Sí, soy el flamenco. Hoy es el Día Internacional del Flamenco, lo contábamos antes, se conmemora el sexto aniversario de la declaración por la UNESCO de este arte como bien cultural inmaterial de la humanidad. Motivo más que suficiente para la lectura del manifiesto del flamenco de Andalucía que ha corrido a cargo de la bailadora jerezana María del Mar Moreno. Ha sido un pregón muy comprometido ya que ha asumido el rol del flamenco en sí mismo y ha pedido a las autoridades más protección para este arte y menos mezclas que le restan, según Moreno, la autenticidad ganada durante siglos. Quiero estar en manos de los que me conozcan y me respeten. Quiero ser libre, libre, no depender de ideas ni de intereses. Quiero que no se me trate como a un objeto, porque yo tengo alma y grande.